¿Qué tal amigo acuariófilo? ¿Quieres saber qué es la filtración mecánica en 5 puntos? Quédate a este video. Punto número 1. ¿Qué es la filtración mecánica? La filtración mecánica lo que hace es detener las partículas que andan flotando en tu pecera. Tienes un filtro y las partículas, toda la mugre que anda flotando es lo que absorbe. Esa es como la descripción de la mayoría de los filtros. Si estuvieras pensando en un filtro de aire, estuvieras pensando en una aspiradora, ¿qué hace una aspiradora? Está la mugre, pasas la aspiradora, el polvo y lo agarra y lo detiene en un medio filtrante que está dentro de la aspiradora. Pues lo mismo hacen nuestros filtros mecánicos. En nuestro acuario. Tienes que pensar el filtro mecánico como si fuera un bote de basura o una aspiradora. ¿Qué es lo que hace? Ahí toda la mugre va a dar. Pero ahí se sigue pudriendo, se sigue echando a perder. Pero eso es lo que hace el filtro, que todas las partículas las absorben. Punto número 2. Los medios filtrantes mecánicos. ¿Qué es un medio filtrante? Un filtro está compuesto siempre por una bomba o algo que hace funcionar el filtro. O sea, ¿qué es lo que hace? Jala agua y la echa por el filtro. Entonces, el medio filtrante es donde se quedan las partículas que estamos hablando que andan flotando. Y por ejemplo, si tú tienes un filtro por etapas, o quieres hacer un filtro por etapas, como un canister, el famoso zoom o de los filtros que van arriba, un filtro de cascada cualquiera. Las etapas, por ejemplo, le vas a poner diferentes aberturas de la fibra o la esponja que vas a usar como filtro mecánico. ¿Esto por qué es importante? Uno pensaría, bueno, es que por más cerrado voy a tener partículas más chiquitas y me va a funcionar mejor el filtro. Sí y no. ¿Qué pasa? Muy cerrada, pero lo que va a pasar es que inmediatamente se va a saturar, se va a llenar de mugre. Como está el poro muy cerrado, se va a llenar de mugre y ya no va a pasar el agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tu filtro se va a tapar muy rápido. Tú lo vas a limpiar, lo vas a poner y al día siguiente ya va a estar sin echar agua. Entonces, lo vas a tener que lavar todos los días. Y eso a veces, eso no es práctico. Si pones una esponja, por ejemplo, muy abierta, tampoco a lo mejor tampoco es lo ideal. ¿Por qué? Porque se va a tardar muchísimo en limpiar la pecera. Va a pasar y pasar agua y nunca se va a limpiar. Entonces, tal vez algo intermedio. A lo que voy es que dependiendo la función de tu filtro mecánico, es el medio filtrante que vas a usar. Por ejemplo, mucha gente dice, no, es que yo uso de Sondle porque filtra muy bien. Y sí, agarra muchísimas partículas flotando. Nada más que se satura muy rápido. Entonces, importante saber para qué tipo de peces, qué tipo de pecera vas a usar, qué medio filtrante vas a usar. Yo lo que te recomiendo es una abertura media. Ni muy cerrado, ni muy abierto. Con una abertura media que se sature en una semana o dos semanas, está bien para que tú puedas estar lavando el filtro cada ese tiempo y no tengas que estarlo haciendo tan seguido. Punto número 3. Otra gran pregunta que todo el tiempo tenemos. ¿Cuántos litros por hora necesitamos? Muchos litros por hora es mejor que pocos litros. Y regresamos a lo mismo. Tampoco. Si le metes demasiados litros por hora, por ejemplo, tienes una pecera de 100 litros. Y le pones un filtro que te eche 5 mil litros por hora. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo, te va a saturar el filtro muy rápido. Pero más que eso, por ejemplo, vas a tener demasiada corriente en tu pecera. Y no todos los peces son de mucha corriente. Entonces, muchos peces van a estar muy estresados. Mucha corriente, moviéndolos, moviéndolos. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Regresamos al ejemplo. Una pecera de 100 litros, entonces yo le pondría un filtro que mueva 200, 250 litros por hora. O 500 litros por hora. O sea, 5 veces la cantidad de litros que tiene la pecera. Más o menos con eso es suficiente. Punto número 4. ¿Cada cuándo se lava el filtro mecánico? Mira, lo ideal es que lo hagas seguido. Yo lo que te recomiendo es que entre 5 y 7 días. ¿Por qué? Aquí te explico otra cosa. El filtro mecánico, como te explicaba, es un filtro que funciona nada más para detener las partículas. No las biodegrada, no hace una filtración biológica. Solamente los detiene. ¿Y qué es lo que pasa? Que se sigue, la materia orgánica que agarró el filtro mecánico se sigue pudriendo ahí. Entonces, muchas veces tu pecera la vas a ver limpia. Vas a ver que no tiene partículas flotando, pero se va a empezar a echar a perder el agua. Va a empezar a oler mal, vas a empezar a ver que tiene amoníaco. Los peces se pueden empezar a morir. Entonces, mucha gente me dice, oye, ¿qué pasa? Yo compré este filtro mecánico y se me echa a perder el agua. Sí, porque su función no es mantenerte limpia, no mantenerte sana el agua. Lo que hace es que nada más te detiene la mugre. Punto número 5. ¿Cómo funciona el filtro mecánico? ¿Para qué es? Bueno, el filtro mecánico, en cualquier forma que lo tengas, es un filtro de apoyo para el filtro biológico. Voy a dejar otro video hablando del puro filtro biológico. Pero te lo explico, el filtro biológico lo que hace es que biodegrada los desechos de los peces en algo que ya no es tan tóxico, que no echa a perder el agua. Y el filtro mecánico lo que hace es que detiene las partículas. Y cómo ayuda al filtro biológico cuando tú cada semana o cada 5 días sacas el filtro mecánico, sacas toda esa mugre. Que esa mugre que está en el filtro mecánico ya no se va a echar a perder dentro del agua, sino ya la tiras. Entonces, funciona exactamente como un bote de basura. ¿Qué hacemos nosotros? El bote de basura de la cocina lo sacamos del diario, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque tu cocina la veas limpia, si dejas la basura dentro de la cocina durante días o semanas, se va a podrir, se va a apestar, se va a llenar de moscas, nos vamos a enfermar, ¿no? Así funciona exactamente el filtro mecánico de nuestra pecera. Si no la estamos sacando, la mugre se sigue echando a perder dentro de ese filtro. Entonces, lo sacamos seguido para ayudarle al filtro biológico que no trabaje tanto. Toda esa mugre que sacamos en el filtro mecánico de nuestra pecera es mugre que el filtro biológico ya no va a tener que trabajar. Bueno, entonces, el filtro mecánico es un filtro muy importante. Para mí es el segundo filtro más importante de nuestra pecera porque es el que le ayuda al filtro más importante que es el biológico. Entonces, es muy bueno que tengas un filtro mecánico como segundo filtro. Bueno, puedes tener dos filtros, un filtro biológico y un filtro mecánico por separado o pueden estar los dos juntos. Por ejemplo, en un canister, en una cascada, un filtro de cascada grande, pueden estar los dos juntos o tenerlos separados. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias. Suscríbete, dale like y nos vemos en la próxima.